¿Por qué no caminas? Junto a mí, de la mano, solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Dicen muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te queda, intenta separarlos No es para mí vivir así Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente No hay por qué decir que no